¿No te ha pasado que una de las cosas más difíciles es elegir un celular a otro, un sistema operativo a otro, iOS, Android, blanco y negro, frío, caliente? Igualmente pasa con los programas de edición. Existen mucha, mucha variedad y en este video te voy a contar mi experiencia de qué programas he utilizado y cuál es el que tú podrías elegir. Pues bueno, tú puedes elegir entre Sony Vegas, que ahorita ya nada más se llama Vegas, puedes elegir entre Adobe Premiere Pro o incluso Filmora si así lo deseas. Pero déjame decirte que cada uno de ellos tiene algunas características muy específicas. Te voy a contar desde el más sencillo, por así decirlo, y lo voy a poner entre comillas, que es Filmora. Bueno, Filmora considero que es para los que van iniciando en la cuestión de edición de video, no una edición tan profesional como por ejemplo Sony Vegas o Adobe Premiere, sino más bien algo para los que apenas quieren empezar a desarrollar contenido en YouTube o para editar algo sencillo. Existe pues una versión que tú puedes descargar totalmente gratis, entre comillas por así decirlo, pero tiene una marca de agua, obviamente tienes que pagar para poder quitar esa marca de agua. Sin embargo, como es tan común utilizar Filmora, muchos lo están ocupando, muchos están optando por Filmora. Todos quieren ver a Filmora, incluso no sé si te ha pasado de que por ejemplo una prenda que cuesta muy barato y todos la quieren comprar y luego sales a la calle y empiezas a ver, híjole, o sea, te da pena, ¿no? Te da pena ver a otra persona o a muchas más personas con la prenda que a ti te gustó y que te costó barata. Lo mismo pasa con programas. Yo no digo que está mal, sino que no tiene una exclusividad como otros programas, como Adobe Premiere o como Vegas, sino más bien tú te has dado cuenta en algunos títulos, los títulos o los lower tiers o los tercios inferiores o como tú quieras llamarlo, son muy comunes en Filmora. Y entonces tú ves una edición hecha en Filmora en otro canal y ya sabes, aquí utilizó Filmora, aquí utilizó tal efecto, tal título, porque ya es muy común. Todos se quieren ir por ese software, todos quieren utilizarlo. Sí es bueno, incluso corre en computadoras de medianos, bajos recursos, pero no te da ese plus, esa calidad, perdón, o esa exclusividad. Me voy a pasar a un software que he estado utilizando durante, digamos, unos 15 años o más, desde que inicié en este mundo de la edición de video, audio e imagen, que es Sony Vegas, antes se llamaba Sony Vegas, ahora se llama únicamente Vegas, pero creo que Vegas, yo no empecé con Vegas, déjame decirte, yo empecé con Adobe Premiere 6.5, está increíble, ¿no? Pero Vegas se me hace un programa bastante sencillo de utilizar, o sea, tú puedes manejarlo con atajos muy sencillos, el flujo de trabajo en Vegas es un poquito más rápido que en Premiere, y lo siento incluso más rápido que el mismo Filmora. Entonces, yo me acostumbré muchísimo con Vegas, o sea, los efectos de audio y de video, ojo, de audio, que Adobe Premiere no tiene, efectos de audio directamente en Sony Vegas, puedes hacer muchas cosas, puedes hacer difuminados o disolvencias dentro de las mismas pistas de audio, de video, sin necesidad de estar arrastrando una transición, está bastante práctico, o sea, tú sientes que tú estás manejando el programa, no que el programa te está manejando a ti, las opciones, las vistas de las transiciones, de los efectos está bastante visible, o sea, tú abres Sony Vegas y quieres aplicar un efecto, y en la parte de previsualización del efecto que aparece como un ojito, ahí te va mostrando qué tipo de efecto va a aplicarse en lo que tú quieres insertar en el video, o qué tipo de transición, es una como previsualización, y es una ventaja, porque de estar probando una por una para ver cuál me queda bien, bueno, eso ya vendría siendo como un poquito más avanzado por el tema del profesionalismo, y pues bueno, también la costumbre de que hayas utilizado o empezado con uno o con otro, ok, yo me acomodé mucho con Sony Vegas, yo no te estoy diciendo ahorita cuál es mejor, yo empecé con Adobe Premiere, ok, y Adobe Premiere se me hizo un programa bastante, bastante, pues, increíble, o sea, era el top en ese tiempo, ok, aquí estaba Adobe Premiere y muy por debajo estaba Sony Vegas, o sea, Sony Vegas apenas iba como que aprendiendo, iba aprendiendo de los usuarios que lo iban utilizando, etcétera, etcétera, pero poco a poquito Sony Vegas lo iban alcanzando, siento yo que están a la par entre Sony Vegas y Adobe Premiere, perdón que me enfoque en esos dos, pero no en Filmora, porque Filmora pues es totalmente básico, y yo no puedo decir, yo no puedo decir que Premiere es mejor que Vegas, o que Vegas es mejor que Premiere, por el simple hecho de que son gustos, hace un par de semanas estuve probando Adobe Premiere como por 15 días más o menos, y me costó mucho trabajo, porque yo ya llevaba años utilizando Sony Vegas, como unos 15 años como les había dicho, ya sé los atajos en Sony Vegas, ya sé cómo armar bien mi video, cómo poderlo, pues, estructurar bien, lo que necesito ya sé cómo hacerlo, cámaras lentas, estabilización, cortes, no sé, lo que sea, yo ya sé cómo hacerlo en Sony Vegas, en Adobe Premiere era como reaprender de nuevo, era como, no sé cómo hacer esto, a ver, vamos a investigarlo, y no sé cómo hacer esto, vamos a investigarlo, entonces me causaba un poquito de conflicto y me tardaba todavía más en hacer los videos, el flujo, ojo bien, el flujo de trabajo en Adobe Premiere es mejor, el flujo del video, el flujo de las transiciones, de los efectos del video es mejor en Adobe Premiere, y aquí te va otra de las ventajas en Adobe Premiere, es la integración con toda la suite de Adobe, o sea, la inmersión es increíble, tú puedes importar archivos de After Effects, de Photoshop, de Illustrator, y es como si estuvieras utilizando un solo programa para todo, y no estar abriendo para acá, para acá, quizás una de las desventajas de lo que viene siendo Adobe Premiere, vendría siendo la parte de la facilidad o la interacción del usuario con el software, y eso a mí no me gusta que el software como que me domina a mí, sino yo domina el software, yo maneja el software, no que el software me maneja a mí, y eso lo logro con Sony Vegas, una de las desventajas de Sony Vegas es la compatibilidad, por ejemplo, un caso muy 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 rápido, en After Effects se hacen composiciones o también en Adobe Premiere, y tú puedes exportar esos videos en un formato .mob, que tiene transparencia, eso te ayuda muchísimo para poder hacer efectos, efectos, tercios inferiores como ya les hemos hecho en otros videos, exportas eso en Sony Vegas y no se puede, simplemente no te permite obtener esa transparencia, ese alfa más RGB, son unas contra otras, hay mejoras en Vegas, hay mejoras en Premiere, hay contras en Vegas, hay contras en Premiere, pero yo creo que, como te decía, yo no le voy a dar una estrellita a este, una estrellita al otro, un ganador y el otro perdedor, si no es el que cubra tus necesidades, si tú ya vienes aprendiendo por años Adobe Premiere, quédate con Adobe Premiere y perfeccionalo, eso te va a ayudar muchísimo más, si tú ya llevas por años utilizando Sony Vegas, quédate con Sony Vegas y perfeccionalo, ok, se pueden corregir algunas cosas que no puedes hacer en Vegas, que si puedes hacer en Premiere, con algunos pasos extras, ok, si tú, ojo aquí, un consejo muy sano, si tú estás en Filmora, ok, apréndelo, pero trata de emigrar a Adobe Premiere, o a Vegas Pro, es el mejor consejo que te podría dar, porque en Filmora, estás utilizando lo más común de lo común, y no estás ofreciendo como que un algo exclusivo, una edición todavía mejor, ok, los títulos son los mismos repetitivos, y la gente se facilita de ver lo mismo, ok, algo común que cualquiera puede tener, entonces, yo te sugiero que cambies, ya sea a Premiere o a Vegas, pues bueno amigos, yo respeto los dos programas, respeto tanto a Premiere como a Vegas, los dos son profesionales, son bastante, bastante buenos, y yo no te puedo decir, cuál escoger, es como si yo te dijera, hey, a mí me gusta, por ejemplo, el mole poblano, y te dijera, te tiene que gustar a ti, porque para mí es el mejor, y para ti tiene que ser el mejor, no, si a ti te gusta otra comida, que sea tu favorita, adelante, lo mismo pasa con los programas, ok, pues muy bien amigos, espero que esta explicación breve, de cuál ha sido mi experiencia, utilizando estos tres programas, te haya servido, para tú tomar la decisión, que nadie te diga, utiliza esto, utiliza lo otro, sino más bien, el que más te guste, a mí me gustó mucho, Vegas, desde Sony Vegas, me encantó, simplemente me encantó, y Premiere lo utilicé, pero, por la necesidad de rapidez, en adición, me quedé con Vegas, ok, que es uno de los programas, más rápidos, para editar, ya la cuestión de export, los códex, etcétera, etcétera, pues bueno, ese ya es punto y aparte, pero bueno amigo, si te gustó este video, dale like, suscríbete, y activa la campanita, así que, nos vemos a la próxima, chao. Chau.